Buenos días, soy Fernando Venegas, responsable del Departamento Comercial de GEMORREN. Bueno, era para explicar un poco los cuatro puntos que un inversionista necesita para comprar un local. En primer lugar, lo que miramos nosotros es la ubicación, la zona, que sea una zona importante, que haya paso de gente, que sea, como le decimos nosotros, la zona prime. En la segunda posición, buscamos siempre la rentabilidad, que el precio esté acorde con la rentabilidad para que el inversionista le pueda interesar, que está entre un 5 y un 7%. La tercera opción que vemos importante es conseguir un buen cliente, que sea una empresa importante, porque si no el inversionista no estaría muy conforme. Y la cuarta opción, que es la también que vemos importante, es la tipología del local, que miramos un poco el tema de que tenga buena fachada, tenga techos altos, venga ya con extracción de humo, que son características donde el local siempre puede estar bien alquilado. Bueno, esperemos que le hayan servido de ayuda estos consejos, motivos o la forma de poder comprar un local para un inversionista y ponerse en contacto con GEMORREM para cualquier consulta.